Finalmente hemos llegado a los estudios de la banda metalera Pancho Villa Aquí en la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada Chavos, ¿cómo se sienten? Chingón Oye, por cierto, ¿cómo se siente el estar grabando tu nuevo video musical? Hombre, como niño con juguete nuevo Y este más, yo creo Sí, los invitamos a que nos sigan en YouTube y en Facebook en este nuevo video Ahí lo tienen, chavos Los invito a que nos sigan a esta nueva producción de ATL Productions A través de Facebook y rockinternacionaltv.com